En el marco de la iniciativa Valle Piensa Joven, más de 36 jóvenes del Departamento del Valle expusieron al gobierno departamental la solicitud de intervención con el Estado para pedir recursos que permitan ejecutar una verdadera actualización de política pública. Procesos donde se movilice la participación social, procesos donde se crean a los jóvenes como sujetos de derechos, que todos los jóvenes del Valle del Cauca se empoderen de sus derechos y que tengamos en cuenta que no solo somos el futuro como siempre nos llaman, sino que somos un presente. Básicamente lo que hoy solicitamos al gobierno departamental es un apoyo en la parte de financiación para reformular la política pública de juventud del departamento, reconocida por la OIJ como una de las mejores políticas públicas de juventud de Latinoamérica. Es buscar que nos asignen unos recursos, tenemos una política pública, la queremos hacer actualizar, pero para eso seguir trabajando con los 42 municipios necesitamos recursos, que la gobernación del Valle nos dé para nosotros poder trabajar en diferentes proyectos. Según Guillermo Londoño, asesor de juventudes de la gobernación del Valle, lo que hace falta es una fuente de financiamiento clara a dicha política, otorgada por el Congreso de la República. Tenemos los recursos para la actualización de la política pública, pero estos jóvenes van más allá. Los jóvenes hoy le están pidiendo al país unas fuentes de financiamiento claras. Según Londoño, a la fecha se cuenta con 6 mil millones de pesos provenientes de regalías para los proyectos juveniles en el departamento del Valle y con dichos recursos se pretende capacitar a los emprendedores para que fomenten iniciativas que generen mayores avances en la economía del departamento.